Bueno, el día de ayer, como ustedes todos podrán haber visto, fue una marcha que se desenvolvió con total normalidad, salvo un par de situaciones aisladas, no solamente la que se vio a través de la agresión al periodista y colega de ustedes de C5N, donde además de ser una actitud cobarde y patoteril, seguramente estamos investigando y la justicia va a investigar por qué esas agresiones, que no nos cabe ninguna duda, que no fueron producto de un acto solamente de cobardía, sino que estaban intencionadas y estaban dirigidas a provocar alguna situación de violencia. Pero más allá de todo eso, y a pesar de todo eso, la policía actuó rápidamente, el delincuente fue detenido y hasta hace un ratito todavía seguía en la comisaría segunda a disposición de la justicia, quien estaba diligenciando las actuaciones judiciales. Después también algunos actos similares, fundamentalmente agresiones a colegas suyas, a periodistas, pero bueno, el accionar de la policía, que fue la mínima posible y siempre estando en apresto, porque sabemos que no teníamos por qué hacer un despliegue muy grande, todo se desarrolló con total normalidad. Los periodistas de C5, periodistas de Canal 7, del programa de 678, han sufrido muchas agresiones fundamentalmente verbales y han querido generar actos de violencia, pero bueno, el accionar de la policía permitió que no pasara a mayores. La gran mayoría de la gente que marchó ayer lo marchó fundamentalmente con mucha tranquilidad, con mucho respeto, vivimos en un país que gracias a Dios y en un modelo de gobierno donde se permite la libre expresión de las ideas, como en pocos lugares en el mundo, y lo de ayer ha sido una muestra clara.